buenos días tienes por ejemplo una cámara o un teléfono viejo donde le gustaría sacar las fotos o cualquier medio que hay al dentro pero ha extraviado el cable o al día de hoy no está disponible etcétera pues en este vídeo te voy a enseñar lo que vamos a hacer para que lo pongas en marcha vamos a arrancar este teléfono muy viejo que si lo apretamos por aquí normalmente arranca y lo que vemos es que no arranca vale entonces en estos teléfonos viejos normalmente podemos abrirlo no está como los nuevos lo abrimos y aquí tenemos acceso a la batería igual por una cámara o cualquier otro aparato que tienes vale entonces tenemos acceso a la batería y luego a casa también normalmente tenemos un montón de cables vale aquí por ejemplo tengo uno así con este tipo de enchufe vale pero tenemos también un montón de usb con varias varios tipos entonces corre uno que no tiene uso y que vamos a hacer lo vamos a cortar y luego te voy a enseñar cómo lo empalmamos a la batería el cable que voy a utilizar es este un usb y como le he dicho lo vamos a cortar guardamos la parte usb y cortamos la parte que normalmente se enchufa a un a un aparato lo he hecho ya entonces esta parte la podemos descartar y que vamos a hacer ahora lo vamos a pelar y exponer los cables al dentro normalmente los cables usb hay cuatro claves al dentro te lo enseño depende del cable que has cortado es posible que tienes 34 o varios cables al dentro vale de varios colores como lo ves aquí aquí por ejemplo el verde el blanco no nos interesa porque este normalmente son por los datos vale pero este el negro y el rojo que aquí es un poquito rosado este es por la alimentación vale entonces lo que vamos a hacer vamos a guardar esto solamente estos dos lo vamos a quitar y vamos a desnudar estos dos cables para esta conexión con la batería tengo el cable ya preparado vale lo que voy a hacer ahora lo voy a conectar a la batería directamente y si miramos en la batería aquí tenemos un plus y aquí un menos arriba hay cuatro conexiones como lo dicho antes por los datos vale entonces vamos a coincidir el cable negro con el menos y el positivo el plus con el rojo lo que es lo que puedes hacer también puedes cortar desnudar el cable un poquito más y darle más vuelta para que sea un poquito más gordo y que hace un mejor que tiene un mejor conexión aquí vale y luego para aguantarlo vamos a utilizar un elástico y lo ponemos alrededor para aguantarlo he conectado los cables en la batería lo he enchufado al sector y lo voy a dar a unos 15 minutos y luego vamos a ver la diferencia he dejado la batería a cargar unos 10 15 minutos y ahora lo ponemos al dentro y a ver si funciona vale a ver si hay vida se mueve a ver si se enciende si se enciende perfecto pues vamos a poner la tapa hasta que se enciende vale y lo que le voy a decir es que puede ser un poquito difícil porque los cables tienen que conectar correctamente en la batería claro porque si no no va a cargar vale es por esta razón que yo desnudo los cables un poquito de forma un poquito más largo y le envuelvo un poquito le doy roditos para que hace un tipo de bolita y de esta forma con la goma pues aprieta bien en el terminal y de esta forma carga vale si puedes simplemente el cable así con la goma es posible que no toca suficiente y entonces no va a cargar vale entonces vamos a ver que tenemos tenemos 10 y que mala vista tengo el 16 por ciento no sé si lo puedes ver se ha pagado que 16 por ciento vamos a ver enfocado no enfocar no enfoca pero pues de todas formas como lo has visto funcionan vale pero como he dicho hay que cuidar que toca bien los terminales y ya está y entonces podrá podrá recuperar su teléfono o su cualquier aparato vale espero que te haya gustado el vídeo y nos veremos en la próxima cuídate chao